¿Sabías que todos los personajes que han portado el sombrero de paja han formado su propia tripulación en el East Blue? Ya que Luffy la formó junto a Zoro en la base de la marina de Morgan, Roger la formó junto a Relic en Lockdown y Shanks la formó en Villasirup junto a Yasopp.